¡Superman! ¡Superman! ¿Vos por el destilamiento? Mirá que... Mirá que está súper cara ahí... ¡Mirá que está súper cara ahí! ¡Mirá que no está... ¡Mirá que no está... ¡Vamos, papá! ¡Velá que no está diciendo! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Ya te hagas el perro! ¡Ven a ver! Mirá que los estoy filmando, le vas a ir todas las pavadas que dicen... ¡Vamos, papá! ¡Suscríbete al perro! Ahora vosotros... Cambio de pierna... Buen voz que vino la cámara buena. Abriamos... esta, atrás ahora ¡El Sergio La Mejada! ¡Mirá! ¡Vá, vá, vá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!